Y la espera ha terminado. Después de varios meses de trabajo que se daba en el Centro Histórico de San Salvador, por fin los trabajos han finalizado. Hoy se puede observar y disfrutar de un corredor completamente peatonal en el Centro Histórico de San Salvador. Esto inició con el desalojo de vendedores y las ventas informales que estaban sobre varias cuadras del Centro Histórico. Recuerden que aquí las aceras, bueno, habían aceras pero estaban llenas, estaban obstaculizadas por los puestos de venta de vendedores. A la izquierda vemos el recién jardín inaugurado, el Jardín Centroamérica. A la derecha la Biblioteca Nacional, al fondo vemos la Catedral, el Palacio y la Plaza de Arlovarios. Todo completamente remodelado, se construyó desde cero. Miren el jardín, miren las diferentes flores que hay. Esta es la avenida Cuscatlán. Esta era una calle principal. Aquí pasaban varias rutas de transporte colectivo, aparte de los vehículos particulares. Pero aquí, después de ser un lugar muy contaminado, con mucho humo, con muchos pitos, uno no caminaba en la calle, no caminaba en la calle porque estábamos estudiadas. Ahora ha quedado espectacular. Miren, hay diferentes floras en este corredor peatonal. Recuerden, esto es cableado subterráneo también. Aquí vemos también un cubículo de salud para atender emergencias. O sea que estamos completamente seguros. Por un desmayo o algo, se te baja la presión. Aquí está este cubículo de la salud. Aquí vamos llegando a la Plaza de Arlovarios, completamente remodelado todo. Aquí estamos sobre la avenida Cuscatlán, que ahora es un corredor peatonal. Aquí vamos a ver el Jardín Centroamérica, inaugurado hace un par de días. Que ha quedado muy chivo, con su fuente al centro. Ya saqué un video de esta. Pueden ver el video del Jardín Centroamérica, que ya lo subí un día de esos. Aquí vamos sobre la Plaza de Arlovarios, miren. Está, ha quedado de toque. Todo el cableado subterráneo. Aquí estamos, la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. Super bonito, miren que chivo ha quedado. Es que de verdad. Ahora venir aquí. Es chivo. Un lugar de sano esparcimiento para disfrutar en familia. Cómo cambian las cosas, verdad. Después de El Salvador ser un país peligroso, con altos índices de muertes. Ahora no. Ahora ha bajado considerablemente esa cifra. Y somos uno de los países más seguros de Latinoamérica. Y miren cómo ha quedado todo. Aquí está de toque, para que vengan a disfrutar en familia. Hasta de la Bar Piscucha, vienen aquí, traen a sus chuchos, a sus mascotas. Vienen aquí a pasear. Aquí se puede andar en bicicleta. Hay parqueos para bicicletas. Aquí vamos del otro lado de la Biblioteca Nacional y es el nuevo corredor peatonal. Este video del Centro Histórico lo voy a hacer en dos partes. Esa va a ser la primera y la otra parte la voy a hacer saliendo del kilómetro cero. Esperen este video que ya pronto lo voy a subir. Esa será la parte dos. Que va a abarcar la Plaza de Jerobarro, el kilómetro cero y la Plaza Morazán. Así que pendientes. Aquí ha quedado súper bello el Centro Histórico de San Salvador. Si hay lugar donde sentarse. Miren esas diferentes flores. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron que esto iba a quedar así? No, porque yo tampoco. Nunca me imaginé que esto lo vería así. Aquí me acuerdo que ambas calles, ambas aceras estaban obstaculizadas. La calle, las aceras, no se podía caminar. Una tenía que bajarse a la calle para caminar porque estaba muy peligrosa. Si tú no has venido del Centro te invito a que vengas. Y si habías venido hace unos años y veniste ahora. Vas a ver un cambio que ni vas a creer que está en San Salvador. Si, de verdad que no vas a creerlo porque está súper chivo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y comparte este video. También comentarles que vienen turistas. Vienen también excursiones a conocer la Biblioteca Nacional. Ya vamos a ver, allá al fondo vemos los buses que vienen con estudiantes a conocer la Biblioteca Nacional. Y no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita, comparte este video y darle like. Así se encuentra el Centro Histórico de San Salvador. Un cambio radical, un cambio para bien. Porque vemos un lugar súper chico. Un lugar muy seguro para venir. Así es que vamos llegando al final de este video. Espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. Aquí en Sopa de Pito SB. Y recuerda, ven a disfrutar del Centro Histórico de San Salvador. Porque ha quedado espectacular.